Vamos a presentarles un balance de lo que ha sido la jornada de hoy en el marco del paro de transportadores en Bogotá. Y quiero arrancar por decir que en la mañana cuando arrancó esta jornada, hoy teníamos cerca de 17 puntos afectados en Bogotá. Ya logramos, en una coordinación que hicimos, cuando recibimos luz verde del gobierno nacional, se intervinieron 5 puntos. Un esfuerzo bien articulado, donde obviamente estuvo presente Personería, Defensoría del Pueblo, los gestores de convivencia en territorio. Se cumplió todo lo necesario para poder eventualmente intervenir y se hizo. Y logramos desbloquear estos puntos. Los puntos que desbloqueamos fueron la Boyacán-Cemex, el kilómetro cero de la avenida de la vía El Llano, el puente San Carlos en la Caracas, también alrededor de la estación de Molinos, también en la Caracas y la autopista Norte. En la mañana teníamos cerca de 640 vehículos participando en los bloqueos. Ya al final del día, en este momento, tenemos en actividades relacionadas con el paro 183 vehículos, más o menos. No hay en este momento ningún bloqueo permanente en la ciudad. Tenemos 7 puntos intermitentes y estamos trabajando también en esos puntos con los diferentes actores del gobierno distrital y con el apoyo, obviamente, de la policía metropolitana. Gracias. 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 Gracias.